En octubre, no te pierdas nuestra gira por Argentina 2019, donde estaremos en el Salón Guada, en el barrio de Baldi, en Garín, junto con la gente de Sonido Llamador, tus amigos de El Romance, Hecho Cumbia, Edén David. No te lo pierdas, Salón Guada, en el barrio de Baldi, en Garín, junto con la gente de Sonido Llamador, tus amigos de Estrella David Presente.